El alcalde Alexis Zamora del municipio Francisco Linares Alcántara dio a conocer un reporte asegurando que el alto nivel de las aguas en las calles y avenidas de Paraparal han comenzado a disminuir considerablemente. Esa eficiencia ha mitigado para el día de hoy casi un 84% lo que hoy podemos decir de ese inicio de más de 400 viviendas, 336 viviendas afectadas hoy al día después que se han anegado el agua que se encontraba en ese sector avanzando considerablemente en un promedio de 5 hectáreas a día. Eso es un nivel bien importante de la eficiencia que han hecho este sistema de redombeo.